llama profundamente la atención y el hecho de que, bueno, de todas las empresas elegibles, ¿verdad?, que tienen ustedes, la inmensa mayoría accedió a la línea de apoyo del Fogaes, ¿verdad?, y solamente 18 rechazos. El problema está que 697 del total de las empresas de las 22.000 son un poquito más o un poquito menos del 3% del total de las empresas, o sea, el Fogaes en general está cubriendo un espectro que solamente atiende al 3% de todo el ámbito de las empresas. Y ahí cae una preocupación, porque uno se va a regiones, probablemente aquí tenemos grandes inmobiliarias con grandes proyectos de construcción, pero uno se va a las regiones, hay proyectos pequeñitos, hasta por, en el caso de la Junta, una localidad norte de Coyhaique, por 32 viviendas. ¿Qué hacemos en esa dirección? Me parece bien la propuesta que hacen ustedes, de bajar a los de menos de 100.000 y eventualmente incorporar a los de más de un millón. Pero nos queda este gran nicho, y ¿por qué este gran nicho? Porque es el gran nicho de las empresas regionales, son de las pequeñas empresas que sin duda son las que generan ese trabajo cotidiano. Y ahí yo le pediría por su intermedio, presidente, a la Cámara Chilena de Construcción, ¿cuántas de estas empresas, verdad?, de estas pequeñas empresas que ustedes a lo mejor tienen en ese catálogo, por lo menos en la Cámara Chilena de Construcción en mi región, las mías son ese tipo empresa, ¿ya? Sí, entonces a lo mejor sería bueno tener un catastro también de esta empresa, porque ante la sugerencia que hace la asociación y una radiografía del volumen de la empresa, ¿cómo pudiera ser un buen camino para empezar a plantear algunas ideas? Me parece súper relevante la información que nos entrega la asociación, ya que habla de una realidad que, bueno, puede ser un gran tapón al gran esfuerzo, ¿verdad?, en materia de construcción. Les cuento la última cifra, el Banco del Estado señalaba, de que de todas sus operaciones en materia con las constructoras involucran un total de 32.000 viviendas. Sería bueno también tener, me refiero a las empresas constructoras, ¿ah? Sería bueno quizás tener también el impacto del esfuerzo que hace la banca en general para enfrentar a la gran parte de los mercados en general.